En la calle Octava, Barrio El Rosario, Cancha El Polo, de Cerrito Valle del Cauca, Personal CTI realizó inspección técnica al cadáver de Dubier Moncayo Andrade, de 39 años. Presente heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores están por establecer. Asimismo, en instalaciones de la Clínica Palma Real de Palmira, Personal CTI realizó inspección técnica al cadáver de Juan David Quintero Fernández, de 20 años. Presente heridas ocasionadas con arma de fuego. Por hechos ocurridos en la calle 61 con carrera 42, Barrio Molinos 100, abordado por un sujeto en motocicleta quien dispara en repetidas ocasiones causándole las heridas y huye del lugar. Móviles, materia de investigación. Por otra parte, en instalaciones del Hospital San José de Buga, por hechos ocurridos en la carrera séptima, Barrio Jorge Eliezer Gaitán, de Yotoco, Personal Cijín realizó inspección técnica al cadáver de Mayra Alejandra Tigreros, 24 años. Presente heridas ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación. Para finalizar, en la calle Cuarta, Barrio Nuevo San Antonio, de Florida, el Personal Cijín realizó inspección técnica al cadáver de Antonio Domínguez, 72 años. Presente heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Móviles y agresores son materia de investigación.